Si vas a ser sexo anal, tienes que saber esto. Para ayudarte a que te sientas un poco más relajada o relajado, lo ideal es que seas tú quien tenga el control. Es por eso que hoy te voy a compartir dos de las posiciones que más me encanta recomendar y vas a empezar con esa práctica del sexo anal. Está bien que hayan parejas que sean un poco experimentadas, que tengan idea de lo que están haciendo, pero no hay cómo sentirte tú con el control para que sepas hasta dónde ir, en qué momento, que tú misma o tú mismo vayas llevando el control de todas las sensaciones. Y a la vez, esto va a permitir que te relajes, te des tensiones y todo pueda fluir mucho mejor. Primera posición, tú encima. ¿Qué por qué una encima? ¿Pero cómo se va a hacer esto? Sí. Estando encima de la pareja va a quedar muchísimo más fácil que podamos saber cuándo bajar para ir introduciendo. Lamentablemente, pues muchas veces las parejas cuando tienen el control no saben el ritmo, la velocidad que necesitamos para que la experiencia pueda ser agradable y no tan dolorosa. Como tip adicional en esa posición, lo ideal es que la pareja o tú empiece a abrir los glúteos dando una mejor entrada hacia este camino. Mantener la relajación corporal y mental en esa práctica es fundamental. Así que mientras tú estás respirando y luego exhalas, ahí es que vas a bajar, subes, bajas. Como segunda posición tenemos la cucharita. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo así en esta posición yo no tengo el control? Sí vas a tener el control porque el hecho de tú estar así de espaldas y tu pareja va ingresando, tú vas a poder correr la colita a tu ritmo. O realmente la más fácil es que tu pareja se quede quieto y tú vas inclinando tu colita hacia atrás. Ahora, estas son las dos que más me encanta recomendar para iniciar. De pronto cuando estás un poquito más experimentada o experimentado puedes utilizar esta posición. El hecho de tener las rodillas en nuestro pecho va a ayudar a que la pelvis se eleve y por ende la pareja pueda tener un mejor ingreso. Pero esto realmente es como para las personas que ya están como más preparadas, para las personas que ya tienen pues como más experiencia porque ya saben cómo relajarse mental y físicamente. Pero ojo, esas posiciones obviamente son cuando ya vamos a ir al acto. No quiere decir que con esto entonces ya libremente se va a abrir. No, recordemos que hay unos paso a paso para que esa zona se pueda dilatar, hay que lubricar, hay que estimular. Si tú quieres tener un mayor conocimiento, no olvides iniciar en el link de la descripción y ahí puedes solicitar una consulta para la asesoría de esa práctica u otras. Ya es hora que de verdad esa práctica se haga correctamente. Se hagan los pasos de vida. Esto no es como la pornografía, dejémonos de vainas. Esto no es como el porno, esto no es que se va a ver limpiecito así de primera, esto no es que se va a abrir así de primera. Así que por favor aterricen en su realidad y entiendan que es una práctica que requiere de tiempo, preparación para una muy buena experiencia y evitar accidentes o incluso enfermedades. Me van a preguntar que por qué el perrito no. El perrito a mí la verdad no me gusta recomendarlo por dos razones. Una, pues no tenemos el control y pues va a haber de pronto un poco de tensión. Y dos, porque puede facilitar la adherencia de restos del ano hacia la vagina. Entonces lo ideal es que no sean posiciones en donde tengamos como esta posibilidad. Al estar así va a llevar hacia abajo. Bueno, y otra cosa, puede que los olores maten pasiones. El hecho de estar así en cuatro y la pareja sacar y meter ese olorcito, si no se han hecho lavados, por supuesto que se va a sentir. Y pues no queremos matar la pasión y el erotismo con los olores. Por supuesto, me encanta leerlos, me encanta saber ustedes qué opinan al respecto, de pronto qué tipo de posición les fue más fácil, cuál de pronto pueden recomendar, hay personas que pueden recomendar. Así que déjame en comentarios cuál es tu opinión respecto a estos consejos que te di y por qué no, podría recomendar tú también alguna posición para los que están viendo este video. No olvides suscribirte a mi canal, por favor, activa las notificaciones. Si no lo has hecho, hazlo ya mismo para que te enteres de cada nuevo video.